Hola amigos y amigas, me llamo Jimena Martínez y soy la niña del tiempo. Hoy es viernes 27 de febrero del 2005 y voy a contaros el tiempo que hace en Alcalá de Henares. Hoy hace un día soleado y ventoso con una temperatura de 15 centígrados y sopla un tiempo de 44,5 milímetros por hora. Gracias.